Primera presencia el INAVI, también yo como dirigente, ¿no? Estamos inaugurando los dos un terreno importante. ¿Por qué? Porque el sector necesita poner un pie dentro del Prado, necesita indiscutiblemente marcar presencia, y este desafío, si bien algunos no estaban muy de acuerdo, el sector debe de asumirlo y debe de jugar en esta cancha, porque acá hay una salida muy importante hacia el consumo de vino nacional, ¿no? Hay que posicionarse mejor. Sí, indiscutiblemente, y a veces invertimos mucho dinero, que está perfecto dentro de las ferias internacionales, pero nunca nos debemos olvidar que nuestro país necesita también fortalecerse. ¿Y los uruguayos conocer más nuestro propio vino que ha evolucionado mucho? Indiscutiblemente, tenemos muy buena calidad de vino, y no podemos dejar que nos golpen de afuera sin nosotros poner atención en lo que hemos hecho con mucho esfuerzo junto con la gente. ¿Hay que mejorar las exportaciones también? Hay que mejorar las exportaciones, yo creo que tenemos que pasar a un terreno mucho más fuerte, que verdaderamente empiece a deslumbrar una rentabilidad por la calidad que tenemos.